Un saludo muy especial a todos ustedes que nos siguen nuevamente a través de el canal Trabagando Vlogs en otra edición más donde queremos compartirles cuál es el ambiente turístico que se vive en estas épocas navideñas en el centro histórico. Estamos ubicados específicamente en el Parque Morazán y en estos momentos estamos haciendo esta grabación desde las alturas del Parque Morazán. Esperando que sea de tu agrado el siguiente video, te compartimos las imágenes para que todos aquellos que quieran venir a hacer vida nocturna en el centro histórico se animen y visiten el país. Bienvenidos al siguiente video, quédate y comparte con nosotros acerca de este bonito lugar. Parqueo, 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 parqueo. Hey, es parqueo, no parqueo, señor. ¿Qué le pasa? Parqueo, papi. ¿Cómo que parqueo? Parqueo, papi. Aquí estamos en Puerto Rico. Papi, pero porque parqueo es parqueo, papi. Hoy soy, mire. Ah. Hoy soy de Puerto Rico. Oh, déjeme ver eso, señor. Miren, miren, miren. Ah, o sea que ahora usted. Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. Ah, Puerto Rico. Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico. Pero, parqueo, parqueo. Parqueo, parqueo. Parqueo, parqueo. Te voy a rebañar ahora. ¿Por qué? ¿Y ahora qué hice yo? Voy a parqueo. Siempre con tu parqueo. Mira, estacionamiento Morazán. Pero es que mira, ve. Pelo, pelo, pelo. Pelo, pelo, papi. No, pero pana. ¿Pana? ¿Pana es o papi? Papi. Pero, papi. Velo, papi. Tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes que tú me miras porque tienes ojos. Es un lindo, es un lindo. Pero, ¿y usted cree que solo usted anda ese collar? No, no, no. Muestra el suyo, papi. Muestra el suyo, a ver. Oye, papi, que en verdad yo también tengo otro de esos. Es un collar que lo regaló con la iglesia. Es que me siento extraño. No, lo vamos a decir normal. Es una familia que conocimos acá, justamente en este punto del parque Morazán. Lompe, lompe, lompe. Es fácil hablar con él. Es fácil. En Miami nosotros lo aprendemos. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Gracias a la familia de Elena, que no sé si ya se fue, para la Puertolico. Para la Puertolico, baby. Para la Puertolico, mami. Ahí le encantó. Ahí le encantó, papi. Muchas gracias por este presente que por ahí la familia nos regaló y que por supuesto dijo que quieren apoyar una historia muy especial que ustedes ya conocen. Y es la historia que están viendo ahorita en pantalla, la historia del niño César, que estaremos presentándoles más adelante cómo le está yendo a la familia y las bendiciones que tenemos preparados para ello. Una mega sorpresa, pero así gigante, pendientes. 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 Bueno, mis estimados amigos, un saludo muy especial a todos ustedes que nos están viendo a través de estas maravillosas imágenes. Les estamos presentando el Parque Morazán. Cómo se encuentra en estos momentos iluminado y por supuesto, cómo es la afluencia de personas que se hacen venir a esta zona. ¿Cuál es la intención de presentarles este video, mis estimados amigos? La intención es que para todos aquellos que siempre nos escriben, que siempre nos preguntan respecto a este lugar, quieren ver a través de las imágenes, pero también quieren vivirlo si pueden venir a visitar el famoso centro histórico. Esa es una de las razones por las que también estamos compartiéndoles este video y que puedan ver cómo está la iluminación de esta bonita zona. Nos encontramos acá en compañía del señor Guardabosques, el niño, ahí donde es Deporte Nillo. Sí, estamos aquí desde el Parque Morazán, papi, para el mundo. Bueno, bueno, mi estimado niño, definitivamente es un ambiente muy genial, es un ambiente bastante dinámico. ¿Cómo ves la afluencia de personas, niño? Está bien lleno, como que si fuera de día. Como que están regalando algo aquí, va, niño. Vamos a ver si regalan algo. Vamos a ver, ¿en verdad qué va? En verdad, en verdad. En verdad, en verdad, vamos a ir a ver si nos regalan algo, aunque sea una insultadita, pero nos van a regalar. No, niño, la intención no es esa, la intención es compartir con toda la comunidad que nos está viendo a través de estas imágenes. Niño, ¿cuál es el ambiente que se vive acá en El Salvador? Y por supuesto, la seguridad, niño. No, y que conozcan y que se quiten la venda de los ojos y digan, El Salvador está peligroso. No, hombre, si aquí estamos casi que llegando a la medianoche, un día domingo, en vez de las pupusitas, aquí han venido las familias salvadoreñas a ver el arbolito de Navidad. Bueno, y ya que está usted mencionando la hora de la noche, ¿por qué, niño, no nos regala en estos momentos la hora, gracias a Pintarte? La hora, gracias a Pintarte, 8.28. Está bien, va, va. Está bueno el comercial, va, la hora, gracias a Pintarte. Aplicaciones, niño, para todo tipo. Aplicación y pintura. Sí, no, espéreme, aplicaciones residenciales y comerciales también, niño. Así es. A vaya, va, Pintarte. Diga, Pintarte. Pintarte. Pintarte, ya sabes, ya ves. El negocio, el negocio, papi, el negocio. El negocio, papi, tú sabes. Tú sabes. Ey, vamos a dar una vuelta, pues. Vamos a dar una vuelta, pues. Quiero ver cómo se ve todas las luces de Navidad. Niño, ¿y a usted le gusta la Navidad? Sí, me encanta, me encanta. Son amante de la Navidad, ¿verdad? Sí, yo soy como, está Santa Claus y estoy yo, pues. Pero vos sos el Grinch, niño. Dejate de cosas. Saludos a Da Osorio, que si le pregunto me va a decir que sí. No, pa' que no, Da Osorio, pa' que no, William, pa' que no, 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 no. No, a mí me gusta la Navidad. Bueno, niño, ¿qué te parece el árbol que han instalado en esta zona? Qué bonito está, fíjate. ¿Quién iba a decir que hace, qué, cuánto, cinco años, seis años o X cantidad de años atrás íbamos a estar todos compartiendo? En el centro de San Salvador, unas vistas tan preciosas, cultura, tranquilidad, buen ambiente familiar, de todo un poco. De todo un poco, niño. Y en estos momentos que estamos haciendo este recorrido a través de la plaza, podemos apreciar, mi estimado niño, la afluencia de muchas personas que también vienen a admirar la cultura de las personas que demuestran su talento acá, niño. Cultura y arte. Cultura y arte. Cultura y arte, porque no solo hay, bueno, ya están viendo en las imágenes, hay personas que vienen y demuestran su talento a través del canto, a través de expresiones artísticas. Entonces, es bien bonito toda la cultura, todo el arte, todo lo que tiene que ver con arte. Mira ahí, si ellos comentan, si quieren ver algo de arte. Sí, y si quieren ver algo de arte, niño, lo vamos a ir a ver en estos momentos. ¿Qué les parece? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo, pues. Vamos a verlo. Bienvenidos a San Salvador. Bueno, y también podemos encontrar por acá las famosas estatuas vivientes, que es algo muy representativo para todos los amigos que también vienen a conocer a estos personajes acá y que son aquí unas representaciones. Son figuras que no se mueven, se mantienen estáticas hasta que uno les puede apoyar también. Acá vemos el ejemplo de una figura que sería la sirenita y ahí está también el famoso Sebastián, representada a través de una estatua viviente. Estas son parte de las cosas que se pueden encontrar acá también y aquí vemos otro tipo de estatua. Aquí vemos otro tipo de estatua que, ¡guau! Hasta con decoración navideña. ¡Qué bárbara esta estatua! Pero esta estatua se mueve. ¿Qué? 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 Niño, niño, ¿y usted qué anda haciendo? Para que vean que así me gusta la Navidad, mirad. No, niño, pero... No, 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 niño, no, 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 déjame que... No, 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 espérese, niño. Niño, haga caso y escuche. Se recuerda que... Escuche, escuche aquel... Ponga atención. Señor, usted pidió unos zapatitos y queríamos complacer al niño también, ¿verdad? Sí, pero no me los compraste vos. No, se los compró usted solito. Pues sí. Así que el niño, en Navidad, también anda luciendo sus zapatos. Mira, son Yeezy, igual que los que le gustan a la Pati, ¿ve? Saludos a la Chichu, que también tiene unos zapatos así y le van a encantar, ¿ve? ¿Qué te parece, José? ¿Cómo se encuentra acá todo el movimiento con el arte también? Fíjate que está bien bonito. Hay unas pinturas que las han hecho artistas de la calle o los que comúnmente conocemos como grafiteros. Pero es bastante bonita la riqueza cultural que tenemos. Y pues, qué bien, ¿vea? Que tomemos esto como, digamos, como una excusa. Hoy que está en Navidad, voy a ir a conocer el centro por si no lo ha conocido. Véngase para acá, que aquí lo esperamos. Véngase, véngase, véngase. Véngase, mi estimado amigo, y contribuya también con la riqueza cultural que por acá se ofrece. Así es, apoyarnos. También, apoyen a los amigos que también están haciendo. No es fácil, José, el trabajo que están haciendo, por ejemplo, acá las estatuas vivientes. Aparte que lleva una inversión en tiempo, en dinero, porque su caracterización es bastante grande, mira. ¿Vas a ver si muerde? ¿Vas a ver si muerde? Sí, grame. Bueno, el niño se quiere tomar la foto. No, pero es que explica una cosa, niño. Grávame los zapatos, por favor. Así, con los zapatos, va. Mirá, te está saludando, ¿eh? Ay, saludo. Bueno, con la colaboración, mi estimado José, también pueden tomarse una fotografía y tener ese recuerdo bonito, ¿cierto? Así es, llevarse ese recuerdo, no solo en la mente, sino que también puede ser digital o impreso, como ustedes lo quieran tener. Ojalá, 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 a dos coras, mira, niño, qué rico, mire, niño. Sí, mire, uy, esta deliciosa ojuela, señor, va a querer la otra. Ojalá, ojalá. ¿Qué? ¿Qué? Ojalá, 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 ojalá. ¿Va a querer la otra? Ojalá. 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 Ya pasó el día de los muertos, pero todavía hay ojalá. Todavía hay, ¿verdad? así es que es parte de las cosas mi estimado josé gastronómicamente hablando que se pueden también encontrar acá en el centro de san salvador josué la buena tostada bueno 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 se me antojó la abuela también así que no era posible que los niños comiera así que bueno estamos con la abuela espero que cuando vengan acá al país les guste mis deseos amigos y con tu valor estamos apoyando a salvadoreños emprendedores y así también dando un aporte a familias que más lo necesitan ya viste quién va allá por ahí va el grinch mira josé yo como que me puedo esta chera que está ahí mira espérate mira se va a tomar la foto ahorita mira yo creo que es conocida a ver quiénes de los amigos que nos están viendo conocen a esta chica acabamos de encontrarla acá con una estatua de vivientes y vamos a preguntarle si mira preguntarle si le preguntarle 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 si hola disculpa te incomodamos y mira josé encontramos a la hermana de iris cepeda roxana cepeda cómo estás muy bien aquí disfrutando de todo lo hermoso que tiene nuestro centro histórico acá en san salvador invitando a todos que vengan y disfruten de estas noches que están muy iluminadas ok qué te parece y mira este la afluencia de personas tú te sientes segura andando a carros sí la verdad que sí ya había venido una noche y excelente bueno hasta la invitación roxa y a todos los amigos para que vengan al centro histórico que la pasan a todos los que nos están viendo a través del canal familiar trabajando blog les invitamos a que vengan y se a preguntar otra cosa que le va a preguntar en el blog bueno hoy que se nos sube bajo todas maneras entre más o menos entre más o menos como eso entre más somos más oye papi el poder del bling bling en verdad en verdad el poder es más en verdad en verdad y josué que anda luciendo sus hermosos zapatos gracias no esperate mira esos zapatos son gracias son gracias a equipajes allá la que se los trajo al niño desde eeuu me trajo a mí porque yo se los pedí pero y cómo hizo niño cuéntanos ahí está saliendo el número de ferro igual ahí está en el canal uy que bulla no ahí está ahí apareciendo toda la información de ferro contáctenlo miren de verdad rapidito me vino yo le dije ferro quiero unos zapatos navideños le tengo una amistad allá en los ángeles que me los va a mandar y ve ahí está así que ahí están los zapatos gracias a equipajes allá la que se los trajo al niño desde el ayuso bueno ya en estos momentos después del recorrido a través de un costado de la catedral mis estimados amigos ahora les presento cómo está iluminado la plaza barrios así está de iluminada también la plaza barrios que enfrente podemos tener y apreciar la estructura de el palacio nacional cuánto se recuerdan de ese monumento que salía en el famoso billete de cinco colones vamos a ver quién nos escriben a través de los comentarios y nos comparten esas bonitas estampas y que había billetes de cinco colones si niño de verdad si es que como usted nació ya después de que se dolarizó el país niño verdad o sea que yo no lo conocí usted no lo conoció pero sabes que sí sé ajá que sabe este es un consejo para todo para todo el mundo para toda la comunidad para toda la comunidad no no importa si es navidad año nuevo año viejo halloween tu cumpleaños mi cumpleaños el de la rock y la madre y el padre va a querer la otra cualquier actividad ajá cualquier actividad ajá cualquier actividad siempre siempre para toda fiesta puse su gorrito sí porque sin gorro no hay fiesta verdad sí así que en estos momentos el niño ha dicho algo muy cierto y sin gorrito no hay fiesta miren y el niño más que de noche me voy a llenar de sereno para que no le de frío el niño ya se puso para que no le de frío bueno y aquí estamos admirando el árbol que han colocado en la plaza barrios frente al palacio nacional acá en la capital salvadoreña mis estimados amigos está muy bonito el lugar definitivamente me encanta es una cosa sumamente mágica diga señor a y vamos a preguntarle qué le va a preguntar jajaja no decirle gris va a querer la otra vamos a preguntarle si ahorita voy ahorita voy y es que le estás por la navidad por qué por la navidad ajá mira no le gusta la navidad nunca le ha gustado la navidad al grinch mi estimado jose estoy esperando que vayan ustedes para robarme el árbol jajaja no no por qué no qué está haciendo qué está haciendo el grinch dice en estos momentos se quiere tomar fotos conmigo y déjalo y déjalo y déjalo y déjalo que se confíen mañana no va a llegar al árbol jajaja así que miren estas son parte de las cosas mis estimados amigos del por qué el grinch no le gusta la la vida qué pasó qué chivo eso del arbolito como que son estrellas fugaces mira qué bonito verdad jose bien bonito mira bueno definitivamente vamos a regalar un arbolito así vamos a regalar un arbolito así ¿cuándo? sí hoy para navidad para cuál navidad jajaja la navidad futura jajaja en la ciudad futura en la ciudad futura jajaja este es el ambiente mis estimados amigos miren ahí está el grinch dame ch chabella jajaja jajaja el grinch haciendo sus cosas en navidad jajajaja qué le parece en el ambiente mis presentados amigos miren definitivamente es algo genial son las 9 de la noche mis estimados amigos cuando estamos grabando sí qué porque me hablas el queso tu decoración porque quiero que quiero engañar a la gente que se crean que soy santa para llevarme para llevarme el árbol o sea que te vas a llevar el árbol horrible que los arbolitos que la decoración que las lucecitas yo quiero ver al gris cuando cuando estén reventando los puestos y él quiere hacerlo también cantando 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 los villancitos para comer y crey hacer una invitación a la gente que venga en navidad al salvador para que venga pues ya sea a la plaza barrio centro histórico o a salvador del mundo cualquiera de los dos lugares también en la fuente betoven redondelma ferrera todo lo que es las plazas de san salvador están bien iluminadas bien decoradas amplia seguridad y sin faltar pues los personajes navideños que usted quiera encontrar acá personajes adicionales de world disney puede encontrar también al grinch aunque a mí no me gusta la navidad detesto la navidad aunque no te gusta se pueden tomar una foto contigo también se pueden tomar conmigo vaya perfecto entonces mira que se tomen una foto los niños verdad vamos a arreglar una foto a los niños con el gris quien se va a tomar una foto con el gris vamos a arreglar la foto no diga eso el niño se va a tomar la foto si venga ya no quieren ya los asustó mira vaya a la foto vaya gris sonreí para la foto gris ahí está el gris ahí gracias mi estimado gris por apoyar la navidad aunque no te gusta bueno mis estimados amigos son las 9 de la noche cuando estamos haciendo esta grabación y compartiéndoles a todos ustedes el ambiente en esta plaza mis estimados amigos definitivamente vengan al salvador relájense pasenla bonito ustedes pueden ver cuántas familias están por acá abocadas y a través de sus dispositivos móviles tomando esa fotografía anhelada de la plaza barrios ese bonito recuerdo a través de la navidad espero que te esté gustando este vídeo la intención es compartirte cosas nuevas compartirte seguridad compartirte otra opción turística más que visitar durante tus próximas vacaciones plaza barrios plaza céntrica acá en san salvador visitándola de noche si hay churritos también hay churritos churritos navideños preparado y no preparado y no preparado miren churritos preparados con chirimol o para todos aquellos mira es el chirimol que es de tomate el pico de gallo chirimol chimol tomate picado tomate picado como quieran llamarle verdad salvadoreños emprendedores que se dedican también a comercializar sus productos y por supuesto si están acá en la plaza dando el servicio miren aquí amigos que están dando el servicio que tal como están bien si hay churritos con quien tenemos el gusto o sea milcar que ofrecen por acá mi estimado maestro cuento todos los días todos los días todos los días hasta qué horas hasta qué horas está abierta aquí la plaza barrios no le creo en serio guau o sea que está iluminado así se mantiene toda la noche guau interesante bueno muchísimas gracias y qué tal el país con el negocio todo eso me llega me gusta la decoración de nuestro amigo que está bien navideño se ha puesto la camisita y verdad yo estoy apoyando el emprendedurismo salvadoreño me llega jose me llega si excelente mi estimado amigo invitación para que extranjeros vengan a visitar el país invitamos que al salvador pues tranquilo que esté el ambiente con todo navideño estamos aquí para servirles a todos mire admiro mucho el talento por acá que veo que la hielera técnicamente la han colocado acá en el carrito de allá todo se hizo bien móvil verdad excelente y un gusto saludarlos pero eso es bueno eso significa que hay comercio hay apoyo verdad en serio mire eso es nuevo para mí cuénteme estoy estudiando derechos verdad llevo segundo año y bueno con eso me defiendo la mensualidad de 60 dólares guau 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 o sea que usted es un salvadoreño emprendedor nos encantaría conversar con ustedes más fuera de cámara para ver que nos comenta exacto miren aquí hay un verdadero es un abogado que ya es graduado de la nacional que está que vende dulce en la terminal es así yo lo yo conocido un poco acerca de él entonces usted se motivó mi estimado si había dejado una carrera pero la volví a agarrar otra vez excelente así que mis estimados amigos este es el ambiente acá y queremos compartir nuestros agradecimientos con la niña rocks va a querer la otra saludos a su hermana iris epedas gracias por habernos acompañado en la realización de este vídeo porque la capturamos por ahí verdad y usted dijo vámonos yo les apoyo algo que tenga que agregar para los amigos que van a ver este vídeo roxana bueno que se suscriban a esta gran familia que es trabajando blogs que sigan la campanita piquenle la campanita para que puedan estar actualizándose con todos los vídeos puedan compartir en familia y puedan ver todo lo hermoso que está en nuestro país la seguridad las decoraciones navideñas excelente gracias ahora sí mire ahí nos disculpa con la familia que andaba oiga la robamos un ratito rox cuídense mucho ok bueno saludos a todos cuídense y bueno niño hemos terminado de hacer nuestro recorrido a través de el centro histórico de san salvador conociendo cuál es el ambiente compartiéndoles a todos ustedes cómo está la decoración navideña y por supuesto cuáles son los atractivos turísticos en navidad niño no mira bien bonito la verdad jamás en la vida todos pensamos que podíamos encontrar así justamente el centro de san salvador antes era un caos de ventas de vehículos de buses de gente pero ahora está todo muy ordenado muy limpio y pues de verdad darle las gracias a los alcaldes porque creo que ya son dos administraciones que están impulsando esto le van poniendo énfasis al tema turístico del centro histórico no y mira fíjate que aquel día veía yo en redes sociales una foto de la plaza del salvador del mundo a las dos de la madrugada que estaba llenísimo y decían necesitamos más espacios así que centros comerciales y la verdad sí fíjate porque puedes compartir con tu familia con los niños con los abuelitos hasta con el chucho hasta con el chucho tráigaselo porque por ahí anda paseando también a los perritos mira esto se ha vuelto bastante divertido y bastante dinámico así que algo que tenga que agregar niños saludos me voy a dar permiso de dar saludos si adelante niños de los saludos fíjate que quiero dar un saludo muy especial a la familia Cruz y a la familia Ramírez en especial a Jennifer Serrano hasta Nueva York de verdad un fuerte abrazo un fuerte abrazo mi hermana, mi hermana, mi hermana mi hermana, mi hermana de verdad un fuerte abrazo también a Héctor Muñoz que está por allá Milton Lira y todas las personas que están aguantando frío de verdad si tienen frío el otro año mejor vénganse para acá acá los esperamos con el calorcito humano que solo los salvadoreños saben matar definitivamente mi estimado niño así que ahí está hecho el saludo para toda la linda comunidad y tenemos muchísimos amigos que siempre nos piden saludos soy Pedro Figueroa compartiéndoles junto al guardabosques el niño el niño verdad acerca de los atractivos turísticos de los lugares maravillosos a visitar en El Salvador nos vemos más adelante en otro video mis estimados amigos esperando que haya sido su agrado y por supuesto no olviden siempre darle un like y compartir estos videos para que más personas se den cuenta es porque han visto el video también entonces no hay problema ahí déjenos saber si están envidiosos si les gustó si no les gustó lo que sea nosotros ahí vemos ahí nos dice YouTube ahí nos dice YouTube así que saludos nos vemos más adelante a través de Trabagando Vlogs voy a querer la otra y mi dólar de pupusca vamos a comprarla y